La directora de Ecología de Acapulco, Guadalupe Rivas Pérez, comentó que desde el inicio de la actual administración municipal hasta el momento, la dependencia que encabeza ha realizado 120 actas de multas a establecimientos que han emitido ruidos excedentes a 68 decibeles que permite el reglamento normativo local. La mayoría de las multas corresponden a bares y casas de renta, mismos que ya han sido notificados y no se han presentado ante la denuncia por parte de las autoridades. De todas las 120 actas que se han levantado a lo largo del tiempo en esta administración sobre el ruido, estas actas pues les hemos dado un curso porque la gente no se ha presentado, yo creo que se sienten muy seguros o no sabemos, pero si ellos no se presentan entonces nosotros en primera de aquí se duplica, y ya si ellos también no se presentan los mandamos ya al jurídico y estos están en el contencioso ya. Por otro lado, Rivas Pérez puntualizó que desde hace más de 20 años el reglamento de ecología no ha sido modificado, y por ese motivo no han podido sancionar los establecimientos que han violado el reglamento local. Tenemos ya programado la semana pasada se tuvo la reunión en Cabildo del Consejo Ambiental, entonces dentro de este Consejo Ambiental ya marcamos fechas que están de aquí al 12 de marzo, es la última, ¿no?, para ir haciendo en las diferentes materias, o sea, de todo lo que es el reglamento ambiental son siete materias, una es normatividad, otra es flor y fauna, otra es todos los residuos, todo tipo de residuos, o sea, las siete áreas que abarca ecología, entonces ya se fueron programando esas reuniones para que dejemos totalmente terminados los proyectos de propuesta de norma, de modificación de la norma, para poderla meter al Cabildo, y a su vez, pues que busquemos la aprobación de esta, la modificación y la publicación para poderla aplicar y que ya realmente, entonces podamos desde un inicio, cuando ya tenemos nuestras actas levantadas, pues poder sancionar inmediatamente. La funcionaria enfatizó que de ser aprobadas las nuevas modificaciones del reglamento de ecología en el próximo mes de junio, las multas podrían ir desde 600 a 2 mil unidades. Con imágenes de David Duarte para Sur TV Noticias, Sabat Andraca.